Por eso la pregunta de esta semana es que me des un hack para sobrevivir el medio semestre, que tú has aplicado y que sí funcione. ¿Copiarse los exámenes? ¡Un clásico! Hola, bienvenido a otro capítulo más de AL100. Hoy me encuentro aquí desde el campus y estamos en medio semestre. Y sabemos que en este punto las cosas se tornan un poquito más complicadas porque hay exámenes, proyectos, tareas y los estudiantes suelen estresarse mucho. Por eso vamos a salir al campus a preguntarle a los estudiantes que nos den un hack para sobrevivir este medio semestre. Así que acompáñenme. Esto es AL100. Nos encontramos aquí con Mageni. Sabeli. Chicas, como ya se han dado cuenta, estamos en medio semestre y aquí las cosas se tornan un poco más complicadas. Por eso la pregunta de esta semana es que me den un hack para sobrevivir el medio semestre. A buscar tiempo para hacer ejercicio. Nunca falla. Dormir tus horas, aunque sientas que necesitas quedarte toda la noche despierta, es importante descansar para que al siguiente día, aparte de que tengas fuerzas para el examen, igual puedas poner atención a todas sus clases. Estamos con Lili Pimentel. Lili, la pregunta de esta semana es que nos des un hack para sobrevivir el medio semestre. Yo creo que tu devoción personal es como que lo que más te puede ayudar, sobre todo en los momentos en que luego podemos entrar en crisis también, pero si mantenemos esa relación con Dios, pues todo va a estar bien. Me encuentro aquí con... Isis a Mairani. Isis. Como ya te hubieras dado cuenta, estamos a medio semestre. Por eso te pregunto, ¿un hack para sobrevivir este medio semestre? Café. Ah, pero aquí no se puede, entonces... Chocolate. ¿Y te ha funcionado? Sí, para despertar en las clases, cuando quiero dormir. Me encuentro aquí con Carlos y con Arlette. Chicos, estamos a medio semestre. Y las cosas a este punto suelen ponerse un poquito más complicadas. Por eso la pregunta de esta semana es, que me den un hack para sobrevivir este medio semestre. Establecer prioridades y marcarlas por fechas. Y pues en tu día, hacer como que una por día, descansar. Y después volver a hacer las actividades hasta que las acabe todas. Y recordar que hay que dormir en las 8 horas. Bueno, estoy aquí desde el dormitorio 2 y estoy con Eliana. Eliana, como ya sabes, estamos a medio semestre. Y las cosas se ponen un poquito más complicadas. Por eso te pregunto, ¿un hack? Que nos des un hack para sobrevivir el medio semestre. Bueno, lo que a mí me ha funcionado es ser organizada. Tener un calendario impreso en donde tengo mis tareas. Los pendientes que tengo que hacer del trabajo o de la escuela. Y para poder ir cumpliendo y no irme atrasando con las cosas que tengo que hacer. Y estar al final del semestre con toda la carga. Me encuentro aquí con... Esdras. Esdras. Estamos a medio semestre. Por eso la pregunta de esta semana es que me des un hack para sobrevivir el medio semestre. Que tú lo has aplicado y que sí funciona. Bueno, dormirse temprano, levantarse temprano y ponerse a estudiar desde la mañana funciona muy bien. Bueno, estoy aquí con Soreli. Soreli, la pregunta de esta semana es que nos des un hack para sobrevivir el medio semestre. Pues yo creo que ponernos más abusados en lo que tenemos que hacer y generar quizá nuestros tiempos. Saber qué es lo más importante es entregar tu tarea o convivir con tus amigos. Bueno, me encuentro aquí con... César Medina. César, como ya te habrás dado cuenta estamos a medio semestre. Por eso la pregunta de esta semana es que me des un hack para sobrevivir el medio semestre. Que tú has aplicado y que sí funcione. ¿Copiarse los exámenes? ¿Sí te ha funcionado? Pues hay veces que sí, hasta aún no me han cachado, pero sí ha servido. Bueno, no sé qué tanto pueden aplicar este consejo, ¿verdad amigos? Pero no lo hagan en casa, no lo recomiendo. ¿Otro hack que tengas por ahí? Hacer las tareas, eso de verdad cuenta mucho y sí. Bueno César, muy bien, gracias por compartir tus consejos con nosotros y que no sigas copiando. Bueno, me encuentro aquí con... Sí, el Muñoz Chaboya. Gabriel Torres. Chicos, como saben estamos a medio semestre y las cosas se ponen un poco más complicadas. Por eso la pregunta de esta semana es que me den un hack para sobrevivir el medio semestre. Bueno, pues yo lo que he hecho para sobrevivir hasta ahorita, pues es normalmente repasar muchas notas y pues a las clases que he tenido todavía en Zoom, poderlas, seguirlas repasando. Y eso es lo que me ha ayudado para que pueda pasar de la mejor forma mis exámenes y actividades que me dejan mis maestros. Bueno, mi hack es simplemente enfocándose, enfocándome en cada cosa que hago, 100%. Si voy a estar con mis amigos, solo pienso en ellos. Si estoy haciendo mi tarea, solo estoy haciendo tarea. Cada cosa que le hago, le hago al 100%. ¡Wow! ¡Qué buenos consejos, chicos! Espero que ustedes, estudiantes, se estén anotando y que les sirva muchísimo para ser exitosos este semestre. Estamos aquí con... Brandon Cadena. Brandon, quiero que me des un hack para sobrevivir el medio semestre. Bueno, pues, este, dormirse temprano para que podamos tener un buen rendimiento el siguiente día. Y también, este, el de levantarse temprano para poder aprovechar todas las horas. Y bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que ustedes, estudiantes, hayan anotado los consejos que nos han dado los mismos estudiantes y pueden ser exitosos este semestre. Recuerden llevársela tranqui porque es el mejor consejo que les puedo dar y que disfruten su semestre. Yo soy Cosette Díaz y esto fue... ¡Al 100! Esto fue... ¡Al 100!